Y bueno, ¿y ustedes qué? ¿Quién los dejó entrar aquí, ah? Hey, mentiras. Bienvenidos a El Bronze. Hola, yo soy Rosemary Marval e interpreto a Juliana. Bueno, mi personaje es una chica de 18 años que es de una familia humilde, pero con muy buenos principios. Y a raíz de la separación de sus papás, Juliana comienza a entrar en un proceso de rebeldía, por llamarlo de alguna manera, y comienza a hablar con un muchacho por internet que se aprovecha de su ingenuidad, porque la verdad, Juliana es una chica pilas, también es muy ingenua, entonces por esta misma ingenuidad, este chico la envuelve y hace que entre a este infierno que es El Bronze. Pues el trabajo del acento sí fue un poquito, tuvo que ser muy rápido, porque la verdad yo llegué para comienzos de la producción, hace aproximadamente tres meses, y ya íbamos a comenzar a grabar, entonces me tocó como que si clases con la profesora Catalina Medina, de acento, también aproveché de reunirme con muchísimos colombianos, y como ir tratando de agarrar pues algo más parecido al colombiano y tratar de neutralizar un poquito al venezolano, sin embargo es complicado porque en toda la historia comparte con personajes que tienen acentos de todas partes, bueno ahí lo trabajamos, y de verdad ha sido un proceso maravilloso la creación del personaje, todo lo que fue el proceso de crear todo lo que le ha pasado a esta chica, y de verdad que ha sido un proceso maravilloso, me lo he disfrutado muchísimo y todos mis compañeros me han ayudado muchísimo.